Gracias por ver el video. Con ustedes hoy voy a ver la plática del renacimiento del catéter de flotación pulmonar en choque cardiogénico. Es un tema bastante actual, como vamos a seguir viendo. El choque cardiogénico hasta ahora sigue siendo una de las entidades con mayor mortalidad en países en día desarrolladas con todo el acceso a la tronfolisis, el acceso a los dispositivos de asistencia circulatoria y demás, ha permanecido alrededor del 70% durante los últimos 30 años sin tener un impacto en la mejoría del mismo. Los últimos dos años a través de la iniciativa de manejo de choque en Estados Unidos a nivel de estado planteado por el grupo de Detroit sobre cómo abordar el manejo del choque cardiogénico ha cambiado el paradigma del mismo, ha logrado disminuir la mortalidad del mismo. Y fue y es a través de la utilización del catéter de flotación pulmonar que se hace esto. Cuando nosotros tenemos un estado de choque cardiogénico, como podemos ver en estas dos bases, en la base del IQ y en la base de los registros de asistencia ventricular, cuando nosotros en el estado de choque cardiogénico no monitoreamos el estado hemodinámico del paciente, la mortalidad es mucho mayor. Entonces, podemos ver en la base del IQ que los pacientes no monitorizados tienen una sobrevida del 49%, mientras que los pacientes monitorizados tienen una sobrevida del 63% y lo mismo en los registros de la BAD. Entonces, observen, es importante el hecho de tener el monitoreo hemodinámico en los pacientes, ya que impacta en la sobrevida. Entonces, ¿cómo nosotros monitoreamos hemodinámicamente? Puede ser de manera invasiva, puede ser de manera no invasiva, puede saber a través de estos métodos epocardiográficos, o es tan importante como el catéter de flotación pulmonar. Fíjense que el catéter de flotación pulmonar, ya utilizado desde hace muchos años, nos permite monitorizar las presiones intraventriculares, las presiones de las cavidades auriculares, la presión de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento pulmonar. Nos permite, a través de este método, hacer cálculos hemodinámicos para determinar el gasto cardíaco derecho y otras variables que vamos a observar. Entonces, nos permite, a través de una manera invasiva, ver el estado hemodinámico de las presiones intracavitarias. Si nosotros estamos manejando bien la precarga, si estamos en una adecuada precarga, si está incrementada la postcarga, si es precapilar, si es poscapilar, nos permite monitorizar de una manera muy integral muchas variables que hasta hoy el ecocardiograma ha logrado suplantar ciertas variables, pero otras variables no se pueden realizar de manera ecocardiográfica y solamente se pueden realizar aún con el catéter de flotación pulmonar. Pero, ¿qué importa? O sea, ya ha habido publicaciones donde se ha puesto en desuso, sobre todo desde el punto de vista de terapia intensiva, de que la utilización del catéter de flotación pulmonar, pues, no sirve para nada, no impacta de mortalidad. El estudio de shock trial 2 dijo de que pacientes con choques y infarto agudo de miocardio no impactan sobre vida. Pero fíjense este trabajo del grupo de Garam, como menciona que a través de la identificación del fenotipo del perfil hemodinámico del paciente en estado de choque cardiogénico, podemos nosotros decidir el tipo de manejo. Podemos decidir si ese paciente necesita más precarga, no necesita más precarga, necesitamos disminuir la poscarga, necesitamos colocarle un dispositivo de asistencia, un balón de contrapulsación, necesitamos tomar una medida en base al perfil hemodinámico del paciente. Entonces, observen cómo sí hay una disminución en la mortalidad intrahospitalaria con la utilización del catéter de flotación pulmonar. Cómo el hecho de colocar un catéter de flotación pulmonar en la nueva definición del SCAI, en los estadios D y E, y en la mayoría de esos estadios, hay un impacto significativamente estadístico en lograr determinar si hay un impacto en la mortalidad o no a través de la utilización del catéter de flotación pulmonar. Fíjense que en este estudio, casi alrededor del 40% de los pacientes se logró una valoración incompleta del perfil hemodinámico. Eso quiere decir que solamente se logró la valoración de las presiones arteriales histólicas pulmonares, diastólicas, de la presión de enclamiento pulmonar, la saturación arterial de oxígeno. Y en un 42%, nada despreciable, se logró las otras variables, incluyendo la presión de la aurícula derecha. Y solamente en el 18% de los pacientes, en la colocación del catéter de flotación pulmonar, no se logró medir las variables hemodinámicas. Pero casi en el 80% de esos pacientes, en estado de choque cardiogénico, se logró tanto un perfil que nos sirve, que para mí, como cardiólogo intensivista, es importante, que es la presión capilar pulmonar. La decisión de realmente valorar cómo está el estado de todas las presiones a nivel del ventrículo izquierdo, a nivel de la aurícula izquierda, cómo está la compliance del sistema menor, de circulación menor que es el sistema arterial pulmonar. Entonces, fíjense cómo la utilización del catéter de flotación pulmonar sí tiene un impacto en la mortalidad. No debemos de despreciar este método clásico, sobre todo desde el punto de vista cardiológico o cardiointensivista. Es más, hoy por hoy, este impacto de sobrevida, de disminuir el estado de choque cardiogénico, se ha logrado a través de la protocolización de sistemas. ¿Qué quiere decir? Nosotros en choque cardiogénico tenemos reperfusión coronaria temprana hace varios años, tenemos dispositivos de asistencia circulatoria hace varios años, pero no había logrado impactar en disminuir la mortalidad. ¿Qué está logrando disminuir la mortalidad? Es este manejo a través de estándares, a través de instituciones, sobre todo en países pequeños, donde no tenemos el lujo nosotros de poder estar teniendo hospitales complejamente especializados, donde tengamos todos los dispositivos, donde haya la capacidad humana, la capacidad técnica, la capacidad de los instrumentos para poder medir catetes de flotación pulmonar. Deben de hacerse centros especializados. En países pequeños debe haber un solo centro donde se destinen tanto públicos, privados, o se destine, dependiendo del sistema de salud, donde exista esta complejidad, pero tiene que ser un grupo. Un grupo que pueda decidir y manejar el choque cardiogénico como se está protocolizando ahora. Y fíjense cómo dentro de este manejo del abordaje al choque cardiogénico están los criterios hemodinámicos para definir hoy por hoy choque cardiogénico. Antes nosotros definíamos choque cardiogénico por el índice cardíaco únicamente, que lo hacíamos por cálculo de gasometrías u otras variables, pero ahora entran dos conceptos interesantes. Entran lo que es el poder cardíaco, que se mide en watts, y también está la identificación de la presión de la arteria pulmonar, que me ayuda a identificar el fenotipo del choque cardiogénico cuando tengo falla derecha del choque cardiogénico, cuando hay un compromiso biventricular, y determinar la presión de encladamiento pulmonar que solamente se determina a través del cateter de su ambiance. Entonces es importante para ustedes entender que un paciente en un estado de choque cardiogénico, la fenotipificación del tipo del estado de choque a través del perfil hemodinámico, que solo lo logramos con el cateter de su ambiance. El poder cardíaco, como vamos a ver más adelante, no lo puedo calcular por ecocardiografía. El índice de pulsatividad de la arteria pulmonar no la puedo calcular por ecocardiografía. Entonces es importante fenotipificar el estado de choque cardiogénico. El choque cardiogénico no solamente es esa hipotensión que yo necesito darle vasopresores, que es menor de 90-60 y que me es refractaria, que estoy incrementando dosis. Tengo que identificar cuál es el tipo de choque cardiogénico que estoy presentando. Entonces fíjense, este concepto es muy bonito y muy interesante en esto de curvas, volumen, presión. ¿Cómo en el estado de choque cardiogénico, cuando yo tengo la falla aguda, la disfunción aguda del ventrículo izquierdo, cómo tengo ese mecanismo de descompensación que lleva la curva de volumen-presión hacia la derecha y desciende la gastanza arterial, que lo vemos ahí en el B, ¿no? Entonces, en esa falla aguda, inmediatamente lo que sucede es que el sistema neurohormonal empieza a compensar y incrementa más el volumen, de tal forma de que incrementa la capacidad contractil e incrementa nuevamente la presión del ventrículo izquierdo. Eso es compensado a través del sistema neurohormonal. Posteriormente, después de esto, empieza el estado inflamatorio, el choque cardiogénico, donde nuevamente nos vamos para atrás. Esa compensación que estamos teniendo por el sistema neurohormonal, que ha logrado incrementar la presión dentro del ventrículo izquierdo, que incrementa la capacidad contractil, nuevamente disminuye. Disminuye los volúmenes, disminuye la capacidad contractil, ¿no? Y eso nuevamente, si ese paciente evoluciona favorablemente en el estado de choque cardiogénico después del proceso inflamatorio, llevará el remodelado de ese ventrículo izquierdo, que compensará de otra forma. Entonces, quiero que entendamos que el estado de choque cardiogénico no solamente es un valor de presión arterial en un estado hemodinámico. Son fenotipos. ¿Qué momento del choque cardiogénico estamos con el paciente? Fíjense, por eso se dice que el choque es un estado hemo-metabólico, que sigue un proceso de evolución, ¿no? Que cuando yo empiezo las alteraciones del choque con un estado, con una alteración simplemente hemodinámica, la mortalidad es solamente del 27% hospitalaria. Pero cuando ya evoluciona ese proceso inflamatorio tardío, donde hay un estado de choque hemo-metabólico, donde ya existen alteraciones de tipo metabólicas, la mortalidad hospitalaria es del 71%. Entonces, cuando yo estoy recibiendo un paciente en un estado de choque, tengo que identificar en qué momento estoy. Si estoy solamente en un estado de choque hemodinámico y estoy en un estado de choque hemo-metabólico. Esto es lo que yo siempre converso. O sea, no es necesariamente iniciar linotrópico y mejorar valores de tensión arterial lo que me va a mejorar la sobrevida en el paciente. Porque si yo estoy mejorando la perfusión macrocirculatoria y ya tengo un daño microcirculatorio al paciente, no voy a lograr un impacto en ese paciente porque estoy en un proceso inflamatorio del choque cardiogénico. Y el choque cardiogénico en el fenotipo del proceso inflamatorio, cuando es tardío, cuando ya está en un estado de choque hemo-metabólico, tiene una respuesta inflamatoria y las resistencias vasculares sistémicas, en vez de estar altas, como están al principio del choque hemodinámico, porque no es un estado de vasoplejia, no hay liberación de óxido nítrico, no hay vasodilatación, más bien en el estado hemo-metabólico, hay liberación de óxido nítrico y el perfil hemodinámico de ese paciente, cuando yo valore las resistencias vasculares sistémicas, serán que estas están disminuidas porque ya estoy en un proceso muy parecido al choque séptico, donde ya hay alteración en la microcirculación y hay estados de alteraciones en la microperfusión. Entonces, ahí al centro está señalado ese concepto en rojo, que significa puerta-soporte. El balón de contrapulsación intraórtico fue sepultado por el estudio del Shock Trial 2, que es un estudio, no lo digo yo, lo dice, Paul Maric, mal realizado, traslapado, colocado un balón de contrapulsación intraórtico a pacientes con 30 minutos de reanimación. Yo creo que si coloco un dispositivo de asistencia circulatoria hoy por hoy, un ECMO, a un paciente 30 minutos de compresiones, ese paciente también, si hace un estudio así, se va a morir. Y no es culpa del ECMO, no es culpa que no sirva el ECMO, es culpa del diseño metodológico del estudio. Entonces, yo siempre digo que el estudio de choque cardigénico a través del cual contraindicamos el uso del balón de contrapulsación intraórtico, hay que tomarlo con pinzas. Y es uno, y sigue siendo uno de los dispositivos de asistencia ventricular temprano. Entonces, aterrizando nuestra realidad, si no tenemos dispositivos de asistencia circulatoria como el ECMO, el balón de contrapulsación intraórtico, cuando perfilamos hemodinámicamente al paciente y vemos que ahí estamos en una alteración de un estado de choque meramente hemodinámico, sirve. El balón de contrapulsación intraórtico da un soporte de 0.5 a 1 litro, disminuye la poscarga. Entonces, es un instrumento que en el momento agudo, en el momento temprano indicado, nos puede dar cierto soporte. Y es algo que dentro de los costos es mucho más realista a toda la realidad latinoamericana. Entonces, entendamos que el choque cardiogénico no es un estado a través del cual yo simplemente estoy valorando un valor de presión arterial y estoy dando soporte vasopresor binotrópico. Tengo que fenotipificar en qué momento estoy, en qué tiempo de la evolución del estado de choque de ese paciente estoy, porque de acuerdo a eso, el pronóstico de mortalidad será el que nos dice. Entonces, regresando al catéter de flotación pulmonar, cuando nosotros utilizamos el catéter de flotación pulmonar, ¿qué estamos monitorizando? Pues, monitorizamos todas estas variables, fíjense. Monitorizaremos cuando ingresamos al catéter de flotación pulmonar cómo está la presión de la aurícula derecha, que indirectamente la ecocardiografía lo puede hacer. Pero si yo tengo una falla del ventrículo derecho, realmente ya no podré utilizarlo por ecocardiografía. El colapso de la vena cava que está traslapado para decidir cuánto de presión de la aurícula derecha lo tengo, no me sirve cuando lo tengo ventilado al paciente, cuando lo tengo intubado. Tiene muchos bemoles para decir cuánto está realmente. Y yo para decidir en infarto, un paciente con un infarto derecho, con estado de choque cardigénico de falla derecha, tengo que mantenerlo según los estudios, en una presión venosa central, que es la precarga ideal entre 14 y 16. Entonces, no hay mejor método y sigue siendo una indicación en las guías actualmente, en infarto derecho a la colocación del catéter de flotación pulmonar para determinar estas variables, porque es el estado a través del cual voy a monitorizar mi respuesta inotrópica y mi respuesta a precarga. Yo soy ecocardiografista, pero esto es uno de los bemoles como intensivista que sé que la ecocardiografía no tiene creencia, que necesito seguir utilizando el catéter de flotación pulmonar. También puedo valorar las presiones del ventrículo izquierdo, las presiones de la arteria pulmonar, la saturación a nivel de la arteria pulmonar. De manera directa voy a calcular las resistencias vasculares pulmonares. Voy a calcular cuánto está la presión capilar pulmonar, que es la presión media de la aurícula izquierda. Hay un mal concepto entendido de que la EE' calculada, que me da la presión diastólica final, es lo mismo que la presión media auricular. Fisiológicamente no son lo mismo. Uno mide el final de la diástole y otro mide el valor medio de la aurícula izquierda cuando está en su máximo complianza. Y esto se interrelaciona a nivel de las presiones capilares pulmonares. Entonces son estados hemodinámicos diferentes. Mediré el gasto cardíaco, y podré calcular la presión arterial media, el gasto cardíaco por fin, el índice cardíaco, calcularé las resistencias vasculares sistémicas. Y muy importante aún, voy a utilizar esta variable, no nueva, pero que ha regresado a utilizarse porque tiene un impacto, que es el poder cardíaco. El poder cardíaco yo lo calculo, el gasto cardíaco por la presión arterial media, por esa variable 0.0022, o otra forma que les voy a mostrar ahora, que es la que se utiliza. Entonces, todo este perfil hemodinámico me ayuda a fenotipificar frente a qué estoy. Inclusive puedo tener un paciente con estado de choque cardiogénico, con disfunción sistólica en el ventrículo izquierdo, y tener una presión capilar pulmonar de 2. Y el paciente estar hipotenso con variabilidad, el volumen sistólico por ecocardiografía. Entonces, hay estados de choque cardiogénico que necesito pasarle volumen al paciente. ¿Cómo voy a perfilar eso? Lo haré a través de estos métodos de monitoreo. Entonces, si bien la ecocardiografía ha llegado a ser una herramienta muy útil para el monitoreo, no reemplaza. Y por eso es que hoy por hoy se está utilizando nuevamente el catéter de reflotación pulmonar. Todas estas editoriales, y la última, la que utilizó Paul Maric, que puso el obituario, llamándolo como que ya nos despedimos del catéter de reflotación pulmonar desde el año 70 hasta el 2013, pues regresó. Ahí sí, Paul Maric se equivocó. Y muchas editoriales donde ya sepultaron al catéter de reflotación pulmonar. El problema es el siguiente. El catéter de reflotación pulmonar es una herramienta que se debe de aprender de manera adecuada, que se debe recalibrar de manera adecuada. No es difícil de aprender, pero debe de aprenderse supervisado, debe de recalibrarse cada vez que se toman las medidas. Y hay catéteres de reflotación pulmonar que ya no necesitan, que ya no dependen de que la dilución esté fría a cierta temperatura. Simplemente se utiliza solución salina para el gasto cardíaco. Entonces, para no recurrir en los errores antiguos que hicieron fracasar al catéter de reflotación pulmonar en sepsis, en choque cardiogénico y en cardiointensivismo, el catéter de reflotación pulmonar actualmente en el estado de choque cardiogénico es una herramienta útil y que debemos utilizar. Fíjense, todos estos son resultados que dicen que el catéter de reflotación pulmonar no sirve. O sea, Showmaker, Rose, Richard, fíjense. Pero ahí se muestra, ¿tenían pacientes, estos pacientes que utilizaron el catéter de reflotación pulmonar, tenían pacientes con choque cardiogénico? No. Los estudios de Rhodes, sí, tuvieron 42 pacientes de 201. Richard, por ejemplo, tuvo, sí, el 5% y 7.2% en el grupo control. El Escape tampoco tuvo. No tuvo pacientes con choque cardiogénico. Y todos dicen, no, pero el Escape demostró que no impacta en la falla cardíaca, no impacta en la utilización del catéter de reflotación pulmonar. Pero ahí está la respuesta. No son pacientes de choque cardiogénico. No traslapemos los estudios. No entendamos que es lo mismo insuficiencia cardíaca que choque cardiogénico. Son, por lo que les mostré, en curvas de volumen, presión, estados y de meodinámicos totalmente diferentes. Hoy por hoy es así como nosotros vemos el choque cardiogénico en estas tan clásicas curvas, ¿no? De si es frío, si es caliente, si no, si es húmedo, si es seco. Todo eso yo lo hago a través de perfiles hemodinámicos. El catéter de reflotación pulmonar es el que me va a ayudar a mí a determinar en qué perfil hemodinámico del paciente estoy. Si bien la clínica es mandatoria, pero yo necesito saber cómo están las resistencias vasculares sistémicas, cómo está la presión de enclavamiento pulmonar, cómo está el gasto cardíaco, ¿sí? Y, por ejemplo, predomina mucho el estado, el choque cardiogénico del paciente. Frío y seco, el 28%. Ahí tendré resistencias vasculares incrementadas y gasto cardíaco disminuido. Y eso lo hago a través del monitoreo hemodinámico invasivo con el catéter de reflotación pulmonar. Y no olvidemos los otros tipos de estado de choque. El estado normotensivo de choque y el choque únicamente dado por la falla del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo, cuando yo estoy ante un estado de choque cardiogénico, ¿cómo yo sé que es meramente mi disfunción del ventrículo izquierdo, la que está en el estado de choque cardiogénico, la que está llevando al paciente esa disfunción? ¿Por qué eso es importante? Porque puede ser que diga, no, no le pases volumen, no le pases precarga, porque ese paciente está en falla ventricular izquierda y la precarga ya se va a congestionar más, tengo una presión capilar pulmonar elevada. Ah, pero si ya tengo una presión capilar pulmonar, es diferente. Decidiré hasta qué meta de precarga le estoy dando. Pero si tengo compromiso del ventrículo derecho, el ventrículo derecho depende de precarga para mantener un gasto cardíaco derecho entero o grado efectivo y que tengamos una buena función ventricular izquierda. Y si tengo falla derecha, también no precargaré mucho a ese paciente para no crear interdependencia ventricular y bajar el gasto cardíaco izquierdo. Entonces, fíjense cómo en este estudio de 500 pacientes que se le colocaron catéter de flotación pulmonar, los pacientes tenían 99 de 235 tenían disfunción biventricular. Entonces, es importante entender que cuando yo tengo un estado choque cardiogénico, ¿cómo voy a perfilar si estoy en disfunción biventricular? La ecocardiografía me ayudará a ver el ventrículo derecho, me ayudará a entender la contractividad del mismo, pero eso no me traduce realmente cómo está la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Si el paciente está intubado, mucho peor aún, ¿no? Y directamente nosotros vemos a través de la dilatación de la vena cava la presión de la aurícula derecha que me traduce indirectamente en los incrementos de presión del ventrículo derecho. Indirectamente. No es una medición directa como el catéter de flotación pulmonar. Fíjense aquí cómo el estado de choque hemodinámico en esta curva es interesante, cómo tengo las presiones del ventrículo izquierdo a través de la presión capilar pulmonar y cómo tengo las presiones de llenado del ventrículo derecho a través de la presión venosa central que equivale a la presión de la aurícula derecha. ¿Cómo voy a tener pacientes meramente con congestión del ventrículo izquierdo, con congestión biventricular, con congestión únicamente ventricular derecha e incluso, y es lo que les mencionaba, pacientes en estado de choque cardiogénico hipovolémicos? Yo no sé cuántos de ustedes se animarían a pasar una carga de 500 a un paciente que llega en estado de choque cardiogénico. Muy pocos. Tendríamos que perfilar que realmente ese paciente está en ese estado de choque hemodinámico. Entonces, la identificación de la falla derecha a través del catéter de flotación pulmonar o predictor de que ese paciente va a hacer falla derecha es este índice, que es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. El índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar no es nada más que restar la presión sistólica de la arteria pulmonar calculada por catéter de flotación pulmonar menos la presión de la aurícula derecha dividido entre la PVC. Y este valor, cuando es menor o igual a 0.9, me traduce que estoy ante la disfunción del ventrículo derecho. Entonces, el índice de pulsatilidad pulmonar a mí me traduce que ese paciente presenta hemodinámicamente falla derecha. ¿Y en qué me ayudará esto? A mantener mis metas de precarga, a no pasarle mucho líquido por la interdependencia ventricular. Va a normar mi conducta. Entonces, ¿a este paciente le iniciaré manejo terapéutico con dobutamina? Probablemente sí, porque estoy ante una falla derecha. O sea, no necesito hacerle un ecocardiograma para saber que ese paciente puede ser que tenga la TAPSE disminuida, la S disminuida. No esperaré. Ya tengo un perfil hemodinámico en un estado de choque que tengo que resolver las cosas y entender eso. Otra de las variables que ha vuelto a renacer es el concepto del poder cardíaco. El poder cardíaco fue planteado hace más de 20 años en el Instituto Nacional de Cardiología. El doctor Lupi hizo muchos trabajos de choque cardiogénico a través del poder cardíaco. Y hoy por hoy ha regresado porque es un predictor de respuesta a manejo de que el ventrículo izquierdo no está respondiendo a la terapéutica inicial. Es decir, ustedes tienen un paciente con choque cardiogénico que acaba de llegar. Le inician soporte inotrópico porque tiene un volumen anterogrado disminuido y tiene una alteración del ventrículo izquierdo. Es un paciente, pónganse por una miocarditis. Le iniciamos dobutamina a 5 gamas. Pasa una hora, le subimos a 10 gamas. El paciente un poco taquicárdico. ¿Cómo ustedes deciden que tengo que seguir dándole más dobutamina? ¿O cómo tengo que cambiar de terapéutica de ese paciente y colocarle un balón de contrapulsación? ¿O subirlo o escalarlo en un dispositivo de asistencia de soporte circulatorio? Es el poder cardíaco. El poder cardíaco a mí me predice de que el paciente, que ese ventrículo izquierdo, pese a todo el soporte inotrópico, vasopresor, de carga, de precarga que le estamos dando, no responde. Entonces, el poder cardíaco se calcula por la presión arterial pulmonar, por la presión arterial media, por el gasto cardíaco calculado por la flutación pulmonar, dividido eso entre 451. Cuando el poder cardíaco es menor a 0.6, ese paciente no está teniendo una respuesta a la terapéutica iniciada. Entonces, fíjense cómo se plantea hoy el manejo del choque cardiogénico una terapia intensiva cardiovascular. Cómo yo defino que mi paciente, hoy por hoy, tiene un estado de choque refractario. Ustedes van a escuchar, ¿no? O sea, al iniciar no ore, vaso, y le subo cada vez más, y ya es refractario el tratamiento. Ajá. La definición hoy de un estado de choque refractario es que el poder cardíaco, pese a la terapéutica iniciada, sea menor a 0.6 watts. Que el gasto cardíaco sea menor a 2.2 con todo el manejo y que tenga un incremento de lactato. Entonces, cuando ya estoy frente a un estado o de choque cardiogénico, es decir, ya inicié inotrópicos vasopresores, ¿sí? Y ese paciente, después de que le inicié dobutamina, noradrenalina, le puse el catéter de flotación pulmonar y con 5 gamas de dobutamina y con noradrenalina a 0.2 microgramos, kilogramos, peso, mantiene un poder cardíaco mayor a 0.6. Un índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar mayor a 1. Una presión auricular derecha menor a 15 y una PCP menor a 15, ese paciente puede ir destetándolo de los vasopresores. Entonces, el estado de choque cardiogénico debe de ser manejado a través del monitoreo, o sea, el winning, o sea, no es, ya lo veo mejor, ya el lactato disminuyó, yo creo que podemos disminuir la dobutamina. Y si ese paciente tiene una pulsatilidad de la arteria pulmonar disminuida porque está frente a una falla derecha, aparte de la falla izquierda que tenía, entonces el soporte tendrá que ser, todavía debe de continuar hasta que mejore el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Entonces, tengo que entender a qué me refiero con fenotipificar el estado de choque cardiogénico y por qué el primer artículo que les mostré logró impactar en la sobrevida de los pacientes con choque cardiogénico la utilización del catéter de la plantación pulmonar por esta sencilla razón, porque es la manera más fisiológica de darle terapéutica y de venir las variables. Entonces, cuando el paciente tiene un estado de choque refractario, tengo que ver, tiene disfunción biventricular, tiene un choque cardiogénico que predomina la disfunción por el ventrículo izquierdo, tiene un choque cardiogénico que predomina por la disfunción del ventrículo derecho a través de esos perfiles hemodinámicos. Una disfunción biventricular, obviamente el poder cardíaco menor a 0.6, el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar menor a 1, la presión de la aurícula derecha incrementada en 15, la presión capilar pulmonar incrementada en 15. Si es solamente predominancia izquierda, pues estará todo bien lo derecho, excepto lo izquierdo, es decir, el poder cardíaco menor a 0.6, el índice de la pulsatilidad bien, mayor a 1, la presión de la aurícula derecha menor a 15, pero la presión capilar pulmonar mayor a 15. Entonces, si tengo todas esas alteraciones, entonces continuaré decidiendo cuál va a ser mi terapéutica, porque no a todos los pacientes se les coloca ECMO. Existe otro tipo de dispositivos de soporte de asistencia circulatoria y aterrizándolo en nuestra realidad. La falla derecha, el balón de contrapulsación intraórtico, no sirve. Si yo tengo un paciente con choque cariogénico predominantemente por disfunción del ventrículo derecho, no le colocaré el balón de contrapulsación intraórtico. Si el paciente tiene disfunción predominantemente del ventrículo izquierdo, colocaré el balón de contrapulsación intraórtico. Entonces, esto es muy importante para ustedes entender que la evolución y el regreso de la necesidad de utilizar el catéter de flotación pulmonar es importante. La SACI ha planteado una nueva forma de evaluar el estado de choque cariogénico, lo fenotipifica desde riesgo hasta el choque cariogénico extremo, pero fíjense en lo clásico, en lo clásico del choque cariogénico utilizan las variables hemodinámicas invasivas, lo que les he hablado, el índice, la portabilidad de la arteria pulmonar, el poder cardíaco, la presión capilar pulmonar, la presión entre la aurícula derecha y la presión venosa central. Entonces, no es solamente la definición de que es hipotensión de la sistólica menor a 90 o media menor a 60 o una caída de más de 30 milímetros de mercurio del basal con soporte. No. Hoy por hoy tenemos que fenotipificar. No todos los choques cariogénicos son iguales. Es por eso que el renacimiento del cateterismo derecho a través del catéter de flotación pulmonar en choque cariogénico es una realidad hoy por hoy que ha logrado en los grupos protocolizados de este tipo de manejo en las terapias intensivas disminuir la mortalidad. Entonces, aquí les dejo un ejemplo. ¿Quién de estos dos pacientes necesita asistencia circulatoria? Tenemos al paciente 1 que tiene 137 de frecuencia cardíaca, tiene 88, 64 de presión arterial, tiene un lactato 2.5 y hasta con mirrinonia 0.25 y levozimandana 2. Tenemos del otro lado un paciente más taquicárdico, limítrofe de la tensión arterial, tiene 143 de presión, tiene 143 de pulso, tiene presión arterial 90-70 y el lactato está en 2.1 y un lactato mucho menor que el otro está más chocado, menos taquicárdico y tiene el mismo tratamiento. Tiene el levo a 5 y el mirrinonia 0.25. ¿A quién ustedes dirían solamente con esas variables le coloco un balón o lo propongo para ECMO o algo? Es muy difícil. Tal vez digan el que está más hipotensa y que tiene más lactato. ¿Pero qué pasa cuando los perfilamos hemodinámicamente? El primer paciente que tiene lactato 2.5 un poco más incrementado y más hipotenso tiene un poder cardíaco de 1.17. Tiene una papi de 1 y tiene un gasto cardíaco de 2.6. En cambio, el otro paciente más taquicárdico, normotenso, con menor lactato es un paciente que tiene el poder cardíaco disminuido, tiene un índice de pulsatilidad normal y el gasto cardíaco disminuido. Entonces, ¿quién se beneficia? Obviamente, es el paciente que pensábamos que está más compensado. Entonces, eso es importante. Las decisiones de quién, a quién proponer y por qué tenemos que crear estos centros especializados es porque tenemos que llegar a dominar toda esta forma de perfilar económicamente al paciente. Les agradezco mucho. Espero que esta plática haya sido de su agrado. Gracias. 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 Gracias.